Después de su reciente victoria en el caucus de Iowa, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a otro desafío legal, un juicio para determinar cuánto más le debe a la escritora A. Jean Carroll por negar haber tenido relaciones sexuales con ella en la década de 1990. En mayo del año pasado, un jurado otorgó a A. Jean Carroll 5 millones de dólares después de concluir que Trump abusó sexualmente de ella en 1996 y luego la difamó en 2022 al negar las acusaciones. Sin embargo, la cantidad exacta que Trump debe pagar por sus comentarios sobre Carroll aún no se ha determinado. Este nuevo juicio se centra en ese aspecto específico, marcando una segunda fase de penalización en la batalla legal. La selección del jurado comienza este martes en un tribunal federal de Manhattan y se espera que Trump asista al juicio. Aunque el expresidente ha expresado su deseo de testificar, se enfrenta a límites estrictos sobre lo que puede decir. El juez advirtió tanto a Trump como a sus abogados que el nuevo jurado no necesita reconsiderar si Carroll fue abusada sexualmente o si los comentarios de Trump fueron difamatorios, ya que esos aspectos fueron abordados en el primer juicio. A pesar de sus desafíos legales, Trump sigue liderando las encuestas entre los republicanos en las primarias presidenciales. Planea dedicar una parte significativa de su tiempo a enfrentar casos civiles y penales en su contra, considerándolo parte del proceso de la campaña. Las implicaciones de este juicio podrían afectar su imagen pública y tener repercusiones políticas, ya que Trump se prepara por un posible regreso a la arena política.